Exatlón es una experiencia bien chida, la neta quisiera que me invitaran otra vez, está bien chido, la neta convivir con esa altura de atletas, está bien cabrón, yo como peleador pues, bueno, yo desde que empecé como peleador no nos veían como atletas olímpicos, no nos veían como atletas serios, nos veían como peleadores callejeros, porque pues ya sabes, el MMA no tiene mucho en siendo conocido como lo es ahora, entonces cuando yo empecé no nos tomaban tan en serio, entonces estar con un nadador olímpico, con atletas así como Jair, no mames, está bien chido, yo me sentía muy chido estar compitiendo con ese nivel de atletas y aparte pues es un reality show súper pesado, es una experiencia bien loca estar en un reality show, la neta, o sea, no es cualquier cosa, está bien chido, yo la neta, cuando estaba ahí sí sentí como si estuviera en un anexo, en un anexo deportivo, de que llegas, te quitan el celular, ahora le metes ahí, te dan una mochila, unos shorts, y órale. No faltaba que te pusieran las chanclas. Sí, no, hombre, no podías tener chanclas en el exatlón, no te dan chanclas, te quedas a dormir, pues sí sabes, que te dan una mochila, el juego está bien loco, cuando empiezas, te quedas en una mansión y el otro equipo se queda en una cabaña, entonces compites y luego cambias, si les ganas, pues te vas tú a la mansión y los otros se quedan en la cabaña, entonces de repente vas y te quedas en la cabaña y no mames, te duermes en el piso, queda bien gacho y pues caminas en las piedras y no te dan chanclas y andas así pisando piedras y todo el pedo. Lo más loco de todo eso es de que pues duermes en el piso, caminas en piedras, estás todo incómodo y luego levántate y entrena y ve y compite y luego con las cámaras en la cara todo el tiempo. Está pesado, está muy loco. Sí, y lo que platicamos hace rato, el factor mental y aparte de que tengo que ganar para ya estar en la mansión y me imagino también la carrilla o el pedo del equipo de que les ganamos la competitividad. Sí, no hombre, es un juegazo, la verdad el que lo inventó es un genio, porque obviamente estás compitiendo con tu equipo y si tú la cagas, tu equipo va a decir, no mames, por tu culpa estamos durmiendo en el piso, o sea, ponte el tiro, entonces te tienes que empujar más y tienes que hacer un bonding con todos los del equipo, es bien chido, porque si no vas a quedar exiliado y te van a botar, o sea, está bien loco. Sí, también es un juego ahí mental y te tocó una lesión bastante fuerte ahí dentro del hexatlón, verdad? Sí, la neta sí, me caí en un resbaladero, literal, era una resbaladilla y sabía que estaba muy inclinada, entonces ya me dolía la rodilla, dije, me voy a ir sentado y no hay falla, cuando llegué al fondo me levanto y salgo corriendo, pues ya era la recta final para empezar a hacer los tiros y cuando caigo no sabía que abajo de la resbaladilla había un hoyo, el hoyo estaba tapado con agua, entonces cuando caigo se me atora el pie ahí, literal, se me torció toda la pierna y cuando me intenté levantarme caí.